hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a una nueva serie de mi canal de juego gratuito que se llama tactical monsters vamos a ver de qué va recuerda de todas maneras que el link para descargarlo ya te vuelvo a decir que es gratuito está debajo de este vídeo y por favor dale un like si te gusta comentalo compártelo si lo tienes y no lo tienes si lo vas a bajar si lo ya lo bajaste si lo estás jugando si me quieres recomendar cualquier cosa hazlo leo tus comentarios bueno primera vez que voy a jugar ya veis que es la primera vez que comienza no sé por qué están 22 frames está muy bajito elige la celda roja para atacar vale dice que aquí y luego y ahora alcanza efectivo la celda en rojo oscuro este es el ataque máximo 100% la celda de valor cráner son 50% sé que es este 100% y este 50% selecciona enemigo y elijo la dirección de ataque a ver aquí 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 y este ah que bueno uy me salió este bicharraco no me mató ok sorpresas hellboy no te muevas deja que este ponga al alcance él solito para el tiempo para que yo no me mueva y él se pone al alcance ok ahora yo toma desierto ganará energía al atacar enemigo matarlo o recibir ataques cuando tu energía está al completo puedes usar tu habilidad suprema usar tu habilidad suprema para acabar con él acabar con hellboy adiós hay se acabó el boy jajaja hemos ganado la primera bueno esta ha sido súper sencilla porque la que te dan ellos es de para entrenar y te dan cartas ok me han dado cabo el monstruo como va monstruo como necesito monstruo bueno no tiene suficiente monstruo para enfrentar a otros combatientes voy a luchar en otras etapas encontrar a más monstruos bueno continuamos a ver especial 500 no sé para qué sirve esto me imagino que hay una tienda por lo que leí 14 horas que da esta no sé aventura vamos a una aventura porque no tengo monstruos me dice vamos a la primera yo creo que esto es una especie de para para etna de historia o algo así vamos a ver creo yo no sé ¡Argando! me gustaría bajar la música la música ánimo prueba otra vez si no lo consigues al primer intento vale vamos por aquí ok elige este es el el super fuerte mire desde atrás que desgraciado bien gané y me dan un un ¿qué? Kabu ya lo tengo ¿no? bloqueado desbloquea el modo reto dentro de 14 horas para conseguir dinero vale entonces está bloqueado ah el 2 vamos vale este es la recompensa ah mira vamos sólo tengo como ya tiene carta suficiente para mejorar a tus monstruos mira para mejorar ya tenemos mejoramos 5 moneditas tengo 120 vale perfecto no sé cómo se consigue vamos a ir investigando seguramente ya tú lo estás jugando y ya estás comentándome cómo mejorar las partidas pues comenta lo comentó lo que me gustaría pedir no sé si es multiplayer yo creo que decía jugador y si podemos jugar juntos mira sería ideal no vale este me ataca en mi cara yo voy a dar por aquí este seguramente también me ataca casi muerto por cierto elige un golpe super fuerte con este que lo baja bastante me elige tú otra vez adiós es de aquí atrás 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 toma vale fácil con cabo este es el de la flecha no hay tiene que quitar el lado y monstruo como un vale no quiero comunes no quiero como dirigir a otros voy a ir avanzando a ver qué te parece bueno vamos a ver yo creo que me dice aquí que vaya para este lado que me dan cien moneditas no olvides volver mañana siempre te dan el dinero de la util vale perfecto pues mañana volvemos vamos a seguir vamos a continuar un momento que es esto de quinientas gemas bienvenido a la tienda de los combatientes el muestro de la tienda te da cosas gratis veamos también puedes comprar cartas, horas y tal primera compra, ah este es para comprar pero no me interesa comprar ahora ¿y este? ¿cuánto cuesta? pero ¿cuánto cuesta? contiene mil setecientos cincuenta cartas ah claro ¿cuánto cuesta? ah cuesta dos mil doscientos noventa y nueve de gemas vale no los tengo, ¿para qué tema monstruoso? a ver cuánto cuesta esto trae dos cartas va este yo soy un clan, intento de la mina, ah mira ves se puede jugar en clan así que sería interesante si te quieres jugar conmigo me envías la solicitud y lo intentamos recoge cada día doscientos, mira interesante este es gratis ¿gratis? señores siiii ¡gratis! señores el mayax monstruo monstruoso ojo perfecto creo que me lleno solo una tarjeta y necesito dos es lo que yo entiendo vale 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 aquí tenemos con gemitas y esto dinero vale 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 entiendo me gustaría esto se ve bueno porque esto te dan recorrer cada día doscientos primera compra quinientos son seis mil y con seis mil ¿qué pillas? cofre 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 bueno vamos a ver vamos a ir viendo avanzamos en la aventura no espera espera academia de monstruos entrenamiento básico ah bueno pero no voy a hacer el entrenamiento con vosotros voy a ir haciéndolo solo estos son los monstruos que puedo tener y los que tengo los que tengo son estos puedes ver los monstruos aquí puedes coleccionarlo y mejorarlo puedes va perfecto hay talla c contra c vale completa la etapa quince el episodio 1 para desbloquearlo ah que bueno bueno vamos a empezar me puedo llevar a este que es el mismo ¿no? ah esa tarjeta me permitirá mejorarlo creo yo pero vamos a intentarlo pero vamos a intentarlo con este ¿no? está bien así ¿eh? ¿dónde estás? tú este para acá mente usa aquí ahí porque lo quitas que tonto soy vale venga vamos a pelear aquí está el monster cargando vamos a la pelea número 2 ajá llevo los 3 llevo los 3 venga tú toma y tú acércate por este lado perfecto vale este el que va a jugar ahora porque entiendo a este este es el que viene viene luego el 2 no sé qué significará tú mira 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 ¿qué le haces? ah ahí va toma uh me ha golpeado vale ahora viene este que sería el tío este a pelear contra este pega poco daño porque estoy lejos este se acercará y adiós ok ahora viene el mandibulín este y le va a dar por este lado por la barriga oh es duro pero 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 mmm este de lejos hace un pequeño daño y este oh no lo puedo tirar hace un daño fuerte no pudo elige agüita papá agüita toma de gracia bien que significa esto no sé vamos a aceptar y vamos con la próxima pelea igual venga tal cual solo tengo estos tres por ahora vamos a ver si vamos adquiriendo algún otro daño aquí grande y vamos a dar de frente de frente esta bien de frente esta casi listo y este no puedes moverte aquí pero que hago solo me puedo mover no vale ah también da golpea de mano ah mira que había ahí un golpe super fuerte super fuerte super fuerte bien 50 puntitos pero que estaba de lado toma un golpe super fuerte un golpe super fuerte un golpe super fuerte mandebulin mandebulin le voy a dar todo esto le damos le damos le damos oh bien bien hemos podido bien bien pues de recompensa me han dado otra tarjeta de Eloy creo que se llama Eloy así que creo que los puedo mejorar no estoy muy seguro ok mi monstruos vamos a ver que este es para entrenar mis monstruos mis monstruos están aquí vale si lo podemos mejorar mmm 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 perfecto recuerda que juego gratuito mmm sube el nivel 2 mmm me quita me quita vale recuerda que juego gratuito y lo puedes descargar debajo del video tienes el link de descarga ok nivel 2 6 2 bueno mira vamos a seguir vamos a seguir con esto vamos a la 5 y mola muchísimo recuerda que bueno estoy iniciando y por eso lo puedo jugar con un jugador pero si era emocionante si era un jugador contra el jugador y y pertenecer a clanes ah sabes que son mis me gustan muchísimo hey hey este me ha escupido desgraciado ven dale perfecto este es otro que dispara este es un nivel alto vamos a acercarnos ok este esta por caer lamentablemente esta muy bajo de nivel este va a acercarlo este va a acercarlo esta aquí mandibulín le va a dar que fuerte bien la tienes 15 estrellas has ganado un cofre del tesoro gratis y otra tarjeta del del tío este perfecto esta le da 40 de oro solo? a ver 2 gemas 3 4 tarjetas de kabu ay vamos a ver a kabu rápidamente que kabu sube de nivel sube el 3 sube el 3 tendré que pagar que compensa mejor de 5 estrellas muy bien tengo que necesitar dinero vale pero ya es el nivel 3 vale 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 es un juego muy muy bueno esto que es? ah miramos un video vale después lo vemos después lo vemos vamos a encontrar para atrás después lo vemos vamos a seguir uno de este me voy a dar una tarjetita de este vamos uy que animal es este? el agrucho toma agrucho y este muere aquí agrucho adiós bien acercate de aquí o no puedo pasar a ver creo que no puedo pasar bien un golpe super fuerte y ahí se queda ay adiós lo que no se que significa el 4 si es que quiero 4 turnos o ahora 4 turnos no lo se bueno mira perfecto otra de lucha me siguen dando otra yo creo que este si lo ponemos aquí que pasa si me puedo ponerlo aquí? ah si puedo vamos a ver como sería esto aparece más adelante vale Mario que quieres saber? tu lo puedes mover donde tu quieras oye estos son mas y todos disparan de lejos no puedes hacer un problema mandibulín acércate aquí perfecto ay me lo van a tirar nooo ha sido muy rápido ha sido muy rápido ha sido muy rápido mandibulín está mirame este no 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 la ganamos pero me ha dolido que me tumbaran aquello no se si hace que pierda una carta o no lo se creo que hicimos 3 a 2 aceptar puedo volverlo a intentar? puedo volverlo a intentar para 3 estrellas? vamos a ver vamos a ver si puedo para 3 estrellas este aquí y este aquí vamos a intentarlo si sigo sin entender porque lo de los frames pero bueno luego lo vamos a ver me muevo porque lo muevo me hiciera para atacar ay me equivoqué bien este llega y eso hace que lo distraiga lo mal es que este me lo van a tirar y me hizo ni un solo disparo error mío 3 estrellas no pude pero bueno luego lo intentaré de nuevo cuando sea más fuerte también adiós adiós venga revientale bueno no pude encontrar 3 estrellas pero bueno me dan cartitas le ha recibido el premio perfecto lo van a intentar el águila vamos el águila si así va bien ahí lea el águila tenemos que poder con el águila el águila vuela ok esa vuela toma desgraciada águila toma desgraciada águila es que me va a tirar a este seguro mmm puedo caerle por detrás vamos a intentarlo ahh se lo dio se lo dio se lo voy a intentar para 3 la turno pero no mandebulín vete regresa mandebulín una pena sobre ese parada de 2 pero bueno vamos a quedarnos con ese de 2 después a ir avanzando bueno, bueno, bueno Harrison monstruo común aceptamos vamos a 9 voy a jugar hasta el 10 ahora así que el águila vamos a pelear así a ver que tal este es el Hellboy que creo que pudimos con él en el papel instructorio este es el Hellboy que quieres adios ay el águila que bueno el águila toma un golpecillo ahí porque te sientas tranquilo nooo primero au adios águila hasta luego hasta luego es que no puedo salir de aquí o que tengo que esperar que él venga ahí viene ahí viene ahí viene toma voy a dejar este al lado al lado listo otro golpecito nooo ahora bueno no me lo tiró ey no, casi 3 estrellas cada 3 estrellas no, si me dan las 3 2 bueno voy a ir un momento atrás y voy a ver como van los monstruos las tarjetas este pasa ves te cambia de nivel eso es importante o bueno 185 a 635 perfecto perfecto vale tengo 4 monstruos y vamos ahora academia de monstruos no, otra vez este vamos a a la aventura y vamos a este a ver que pasa bueno Raguirucho vamos a ver que casi nos da esta esta pelea esta esta la última que voy a jugar ahora recuerdo que el juego es gratuito dale like dale like que a mi me gusta que le den like me emociona o me motiva para jugar y coméntalo si estas jugando que lo que he cometido error que tengo que esperar en un futuro para los próximos bichos este y compártelo para que otra persona pueda disfrutar lo mismo que yo y yo disfrutamos adiós mande bullying bien mande bullying bien ahi la ha muerto tu acercate tu rematalo por detrás uff este lo podemos ay no debe ir golpe fuerte bueno si vale aquí donde bullying creo que llega si matalo bien es una pena que no hicimos las tres estrellas desbloquea dos misiones completa misiones y consigue cartas y gemas gratis bien misiones a ver misiones dale me gusta a facebook ah cuentas vinculadas vamos a vincularla y eh eso mira vamos a quitar la música perfecto vamos a meternos con la cuenta de de google perfecto no se ha podido porque a ver tú sí perfecto vamos a cambiar nombre vamos a poner mhm 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 olexandre jaja perfecto bueno señores como te dije lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo mira los bichos que tengo mira todos los que hay te puede gustar el juego es gratuito si lo estás jugando pues perfecto lo vamos a divertir muchísimo cuenta vinculada incompleto cuenta crea tu nombre de combatiente ya dale me gusta cuenta vinculada incompleto porque si le he dicho que se vincule el avatar lo puedo cambiar ese mismo va bien el marco ese mismo está bien región España perfecto pues nada lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo como te dije y hasta la próxima besitos cuídate chao jaja espero vernos en el clan ok chao jaja